En tu cariño tiegamente me encerré y apasionada como nunca me entregué alegremente y por mi paso la cárcel de tus brazos vení sin darme cuenta A tiempo he visto lo que apunta la verdad me hiciste esclava de tu santa voluntad pero eso ya se terminó y soy libre como ayer y nunca más por ti mi libertad voy a perder mentira y nada más mentira y nada más son una fuerza tus continuos fundamentos los besos que me das tan solo saben a traición y fingimiento mentira y nada más mentira y nada más son tus promesas un papel que lleva el viento que ciego y loco estás, que ciego y loco estás si te has pensado que me puedes engañar en tu cariño tiegamente me encerré y nada más son tus brazos cariño tiegamente me encerré y apasionada como nunca me entregué alegremente y por mi paso la cárcel de tus brazos vení sin darme cuenta a tiempo he visto lo que apunta la verdad me hiciste esclava de tu santa voluntad pero eso ya se terminó y nunca más por ti mi libertad mi libertad voy a perder mentira y nada más mentira y nada más son una fuerza tus continuos mentira y nada más mentira y nada más son tus promesas un papel que lleva el viento que ciego y loco estás, que ciego y loco estás si te has pensado que me puedes engañar gracias a ti